hola mis amores bienvenidos una vez más el día de hoy les traigo una primera impresión y antes de comenzar si eres nueva a este canal y estás viendo por primera vez este vídeo te invito a que le des al botoncito suscribirte y no olvides también darle a la campanita para las notificaciones también te invito a que me sigas por mis redes sociales instalan en snatchas como siempre se los dejo todo en la cajita de descripción así que no olvides de chequear esa cajita así que vamos ahora a comenzar con esta demostración o esta primera impresión el día de hoy vamos a estar haciendo una primera impresión sobre la nueva base de cover girl yo estuve consiguiendo esta base de maquillaje lo que es en la farmacia cvs por el precio de 13.29 lamentablemente la gama de colores que está en la farmacia solamente era de cinco colores pero cuando yo entré directamente a la página de cover girl ellos tenían una gama de colores de 14 así que yo estuve cogiendo el color 725 que es buff beige yo espero haberla acertado en este color porque el antes de éste era muy rosado y más clarito y el después de éste era muy oscuro así que yo estuve por este dice que estaba se te va a dar un look saludable que se va a parecer como tu piel saludable dice que está enriquecido de vitamina e b3 b5 más tiene protector solar 20 dice que es una base de alta cobertura dice que te deja la piel con un acabado este fresco y radiante mi tipo de piel es mixto soy grasosa en la zona t alrededor soy normal a seca soy propensa al acné como siempre voy a estar aplicando la mitad del rostro con una brochita y la otra mitad del rostro con una esponjita tiene un olor como a crema voy a estar utilizando la esponjita de mi casa beauty en la cajita de descripción les dejo un cupón de descuento pues si les interesa comprar alguna brochita o algún cosmético de ellos ok este color es como súper blanco para mí no las esté esta vez en el color para nada el olor que tiene esta base de maquillaje es un olor como a cremas este como a vitamina no es malo el olor huele súper rico pero si tú eres sensitiva a lo que son este tener productos en el rostro de olores creo que a lo mejor esta base de maquillaje no te gustará vamos a ver si trato de veo este color bueno aquí tenemos este lado con la base de maquillaje con dos capas y tenemos una capa lo que es con la brocha de maquillaje por supuesto uno tiene más cobertura con la brocha que con la esponjita pero si estoy notando de que se está viendo como media rara la base de maquillaje en este lado lo que es con la esponjita se ve natural se ve mi piel en este lado puedo notar de que se me ve mucho lo que es la textura del rostro se ve un poquito como más pesadito por supuesto porque con la brocha de maquillaje no voy a tratar de darle otra segunda capa porque yo sé que no me va a gustar así que voy a coger con la esponjita y lo voy a pasar a ver si lo puedo poner que se vea mejor oye definitivamente me lo arreglé mucho mejor con la esponjita pienso que es mi piel como un poco más saludable diría yo que se vería esta base de maquillaje aunque es una cobertura completa pues no creo que sea una cobertura completa todavía se siente un poco como sticky a la piel como si no se haya acentuado bien tienes un poco de que se ve como radiante el rostro son las 12 y 19 del mediodía así que voy a terminarme el resto del rostro y vuelvo enseguida con ustedes son las 12 y 49 ya de al mediodía ya tengo lo que es el rostro terminado me apliqué polvo me sellé esta base de maquillaje con polvo porque se ve sentía todavía como sticky ya no se siente sticky me sellé la base de maquillaje con este polvo de maybelline el ver en skin y les debo decir que so far so good me gusta la base de maquillaje no es una cobertura alta pero se ve el rostro como saludable después de haber terminado en maquillaje estuvo tomando unas fotos con flash y sin flash voy a estar haciendo unas cuantas cositas también la voy a estar grabando otro vídeo así que la voy a estar viendo en un clip más adelante bueno mis amores son las cinco y media de la tarde este es el chequeo del medio so far so como vamos con la base de maquillaje estoy como miran bastante grasosa lo que es en esta zona mayormente siempre me sale la grasa en esa zona pero de lo demás está muy tanto me sorprende que aquí no se me haya salido como anteriormente muchas de las bases se me sale aquí y ahí están mis hijos peleando que estoy en el carro grabando con el celular para darle el update así que hasta ahora vamos bien que les parece ustedes la base pienso que se oxido un poco porque me pega ahora más de cuando principio me la aplique así que lo voy a estar chequeando ahorita al final del día hola mis amores llegamos ya al final del vídeo ya son las 10 y 31 de la noche ya yo estoy loca de quitarme todo esto casi nunca yo duro con un maquillaje tanto tiempo creo que llevo alrededor de como nueve a diez horas desde la primera vez esta mañana que me lo aplique a les debo decir que no me veo tan súper súper shiny porque el último update que le hice dure como vamos a decir una hora y media más y tuve que la y estaba súper extremadamente súper shiny que tuve que coger un papelito y quitarme el exceso de aceite en la zona t porque iba a ir para un sitio y no quería verme como que súper grasosa ustedes me entienden así pero que no me aplique ningún polvo solamente con papelito con una semilleta bien suavecito me quite el exceso de grasa y estoy hecha un desastre definitivamente esta base bueno en ningún lado dice que esta base dura tantas horas o cuánto tiempo tiene esta duración de base ya aquí en esta área se me fue lo que es la base de maquillaje se me ve como bien pastosa está como en partes de donde me sale donde soy grasosa ya está como separada la base pero de los demás creo que todavía se nota un poquito lo que es el bronceador y el iluminador creo que esta base no es de larga duración a mí en la opinión me gustó no fue tan mala comparada a otras bases que he probado en lo personal me gustó me deja el acabado como natural como eso dice es healthy pienso en mi opinión que esta base tiene alrededor diría yo que yo la utilizaría como para cuatro a cinco horas de ahí en sí no utilizaría esta base si voy a estar en un sitio de larga duración no la utilizaría y el día de hoy estaba a casi a los 80 casi que fue un buen día y un buen momento en probar esta además esta base de maquillaje pero pienso que si te sale como algún brillito te puedes usar un papelito para quitar el exceso y durar aunque sea una o mínimo dos horas más no se siente pesada en la piel que eso me gustó y fíjate no sentí que se transfiere tan rápido lo que es a la piel si tiene un poquito de transfer pero hello estoy super shiny super grasosa y por supuesto que se va a transferir un poco pero durante el día no me vi que se transferió tanto otra cosa que les quería decir si tienen un wall green cerca vayan y chequeen la base de maquillaje en un wall green porque yo acabé de venir en el wall green que estaba que estaba cerca de mi casa porque fui a comprar medicina para mi niñito y hello tenían un stand así de grande creo que tenían las 12 las 11 las 12 colores las 12 en gama de colores así que esta base de maquillaje la voy a ir a devolver y voy a ir a a comprar el color que me pegue exacto ya que este color es un poquito más claro que mi tono así que quiero ocupar lo que es un color más oscurito yo vi allí unas tonalidades que no habían en las cvs así que voy a ir rapidito a chequearla lo personal me gustó la base de maquillaje no es una base de maquillaje de larga duración de un acabado completo pero me gustó el acabado para un día a diario y bueno eso fue todo espero que les haya gustado la voy a estar viendo en un próximo vídeo que dios me la bendiga chao i